Una tormenta eléctrica impactó en la zona metropolitana de Monterrey la mañana de este jueves. A través de redes sociales circulan fotografías y videos de los estragos que dejaron las fuertes precipitaciones, al igual que los intensos truenos. También se registraron granizadas en distintas áreas de los municipios de Juárez y Guadalupe. Cabe señalar que el pronóstico del tiempo había arrojado una posibilidad de una leve lluvia, por lo que sorprendió a la ciudadanía debido a que no se esperaban dichas cantidades de agua.